Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, hoy, viernes 21 de abril, viernes, recordamos siempre la hermandad del sagrado corazón de Jesús. Qué hermosa devoción en la vida de nuestra Santa María Iglesia Católica, sagrado corazón de Jesús. Y tenemos una tarea para esta hermandad del sagrado corazón de Jesús. la tarea de asumir los viernes, la adoración a su parroquia. Hermanos y hermanas, animémonos que los grupos apostólicos tomen iniciativas. hermandad del sagrado corazón de Jesús, los franciscanos, la religión de María. Podemos decir que son estos tres grupos, grupos antiguos. la Santa María Iglesia Católica, el mantiguo, la hermandad de San Francisco y así, la tercera orden. Nació en la Edad Media, en el año mil, el año mil ciento veintiuno, o mil doscientos veintiuno, perdón, mil doscientos veintiuno alrededor, nació esta hermosa orden del corazón de Francisco. Los terciarios, la legión de María, la hermandad del sagrado corazón de Jesús. Estos tres grupos pueden unirse y tomar dos días, dependiendo del número que tengan en una parroquia, si existen estos tres grupos, la adoración al Santísimo las veinticuatro horas. Las veinticuatro horas, hermanos y hermanas, urge que asumamos esta doctrina, esta enseñanza de Éxodo diecisiete, ocho y dieciséis. Las batallas de Dios se ganan con los brazos en altos. Las batallas de Dios se ganan con los brazos en altos. Oración, hermanos y hermanas, oración, mañana, tarde y noche. y lo que se pide es que dos hermanos, dos hermanos, asuman una hora un día a la semana para lograr la oración perpetua. Eso es lo que se pide, dos hermanos que asuman una hora a la semana para lograr la oración perfecta. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia que al final de esta década estamos en el dos mil veinticrés, nos quedan siete años que del dos mil veinticrés al dos mil treinta consigamos, hermanos y hermanas, en todas las parroquias de la República Dominicana a la adoración perpetua y el rezo del Santo Cenáculo. Démonos prisa, tomemos iniciativa, bastarían, hermanos y hermanas, que los grupos de las parroquias asuman este compromiso orante, pastoral, los catecúmenos, la comunidad de Maús, los carismáticos, los cursillistas, el coro, los catequistas que asuman este compromiso de adoración perpetua, el rezo del Cenáculo todos los sábados en nuestras parroquias y veremos, hermanos y hermanas, cómo brota la una pastoral eficaz, una pastoral que llegue a los niños, una pastoral que llegue a los adolescentes, una pastoral que llegue a los jóvenes, una pastoral que llegue a cada hombre, a cada mujer, con eficacia evangélica transformadora. las batallas del Señor se ganan con los brazos en altos, eso de 17, 8, 16, mientras Moisés tenía los brazos en altos, vencían los sueños, cuando Moisés bajaba los brazos, vencía a Malek. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, este siglo, el siglo nuestro, pero debemos tener los brazos en altos, hermanos y hermanas, y tener los brazos en alto es que Jesús sea adorado permanentemente en los agrarios, el jerezo del cenáculo, todos los sábados, en las capillas y paróquias, y República Dominicana en este siglo 21 tendrá un rostro diferente. Bien, hermanos y hermanas, hoy comenzamos en el Evangelio de, digo, estamos con San Juan en el capítulo 6, comenzamos el capítulo 6, bellísimo capítulo del famoso sermón del monte, sermón del pan de vida, y el capítulo 6 comienza, hermanos y hermanas, en San Juan con la multiplicación de los panes, la versión de Juan, como Juan ve, como Juan narra este hecho histórico de la multiplicación de los panes que narró Mateo, Lucas, Marcos y también el cuarto evangelista, una tradición cuádruple. Los cuatro evangelistas nos dan este acontecimiento, la multiplicación de los panes. Hay una hermosa interpretación de un gran hombre de Dios no católico, aunque sea no católico en su corazón, el hermano Roger, el fundador de la comunidad de Tessin, comunidad ecuménica en Francia, él llama esta parábola la parábola del compartir, compartir los dones que tenemos, ponerlo a disposición de los demás, no esconderlos. y un gesto hermoso hermanos y hermanas es como poner algo hermoso que debemos destacar en esta narración cuádruple de la multiplicación de los panes, poner lo poco que tenemos a disposición de Jesús. que dice Felipe a Jesús o Andrés, perdón, le dice aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es eso para tantos? Andrés le dice a Jesús y aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero el mismo Andrés es consciente que es eso para tanta gente, eso no da, eso se lo come, eso me lo como yo solo, cuando está hambre, eso no da y aquí viene la aplicación cuando ponemos lo poco que tenemos a disposición de Jesús, el milagro se opera y esto es un principio pastoral muy válido hermanos, hermanas, todos y todas en la iglesia podemos hacer algo, uno tiene tres, uno tiene cuatro, uno tiene uno, cinco, pero ese uno no lo escondan, ponlo a disposición de Jesús y ese uno se va a multiplicar y va a alimentar a miles y miles, hermanos, hermanas, aprendamos esta hermosa enseñanza de la parábola, pon lo poco que tú tienes a disposición de Jesús y el milagro de la multiplicación se va a operar, pon tu enfermedad a disposición de Jesús, cuántos hombres y mujeres pueden convertirse ofreciendo tú tu enfermedad por la conversión de los pecadores, Señor, te ofrezco este dolor, aprovechemos, hermanos, hermanas, el dolor, la enfermedad para santificarnos y acrecentar los miembros del reino de Dios, cuando ese dolor te está realmente perforando, perforando que tú sientes ese dolor en lo más hondo de tu corazón, ponlo a disposición de Jesús, ponlo a disposición de Jesús, te ofrezco este dolor, me uno a tu pasión, a tu cruz, cierra tus ojos y ofrece ese dolor a Jesús por la conversión de los pecadores y el milagro se opera y ese dolor tiene un valor redentor unido al dolor de Cristo en la cruz. Aprovechemos lo todo para crecer en santidad y para que crezca el reino de Dios, para que crezca la iglesia católica, para que haya santidad en la Santa Madre Iglesia Católica. la parábola del compartir, poner lo que tenemos a disposición de los demás, hermanos, hermanas, y Jesús sigue multiplicando el pan, eso me encanta de Jesús, decimos que Él es el mismo ayer, hoy, siempre, Él sigue multiplicando el pan para saciar el hambre de las multitudes, las obras de caridad, nunca pasar de largo ante una necesidad humana. Adorémoslo en espíritu y en verdad con el corazón de su madre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, la imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Hoy viernes, hermanos, hermanas, oremos, oremos por nuestros hogares, oremos por nuestras familias, oremos por la sociedad dominicana. Amado, eterno y adorado Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, por haber puesto esta pequeña isla bajo la protección de la madre de tu Hijo, María Santísima, bajo la advocación de la Señora de la Alta Gracia. Amado Padre, por la intercesión de esta madre bendita que nos protege, concede al pueblo dominicano el perdón de todas sus culpas y sus pecados. Amado Padre, por la intercesión de María Santísima, protectora de este pueblo dominicano, perdona todos nuestros pecados, todos los crímenes, robos, mentiras, abortos, prostitución, esclavitud, el maltrato a los demás, la corrupción, el uso indebido de los bienes deletados para enriquecerse, para santupiedad y misericordia de este pueblo por la iniquidad, la perversidad en la distribución de la riqueza, Padre Santo. Los entendidos en la finanza, en la economía nos dicen que nuestra patria, amado Padre, para vergüenza nuestra, es la nación de América Latina con la peor distribución en la peor distribución de la riqueza, el país con la peor desigualdad social, nos dicen que solo un 1% acumula el 30% de la riqueza, perdona, Padre Santo, esa iniquidad, ese pecado social tan grave, Señor, que nos coloca en la nación más desigual de este continente, perdona, Padre Santo, ese pecado social y ayúdanos, Señor, en este siglo a dar un salto cualitativo en la distribución de la riqueza, que desaparezca esa desigualdad social, que la educación de calidad llegue a todos y a todas, la salud a todos y a todas, un techo digno a todos y a todas. Padre Santo, bendícenos, perdónanos, protégenos, protégenos como nación. Oh Padre Santo, perdona el primer pecado que se cometió en este continente, Señor, desde que comenzó a ser habitado por los seres humanos. perdona, perdona el primer pecado que se cometió en esta isla, Padre Santo, desde que comenzó a ser habitada por seres humanos y a partir de entonces, Padre Santo, perdónanos todos los pecados históricos que la libertad humana ha cometido. Bendícenos, Padre Santo, en este siglo XXI. Bendícenos en este hoy histórico. Bendice cada hogar. Bendice al esposo, a la esposa, a los hijos e hijas. Bendice, Padre Santo, cada hogar. Llévate el crimen, la violencia, el adulterio, la fornicación. La brujería. Ten piedad y misericordia, Padre Santo, de todos los hombres y mujeres en nuestra isla que fornican con el diablo infernal para hacer daño a los demás. Ten piedad y misericordia de todos los hombres y mujeres de nuestra isla que se encuentran bajo un efecto diabólico, enfermedades extrañas, locura, ruina, deudas como resultado de una maldición diabólica, como resultado de un pacto con el diablo, el diablo que solo sabe robar, destruir y matar. Padre Santo, bendice nuestra nación, bendice nuestros niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, bendice nuestra isla, danos sabiduría, inteligencia, ciencia, prudencia para que en este siglo XXI podamos reproducir esa patria, materializarla que tú siempre has querido para nosotros y bendice a tu pueblo santo, la iglesia católica, que sea luz y sal de la tierra para esta isla, amado Padre, amén, 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 yo te salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros, amado, eterna y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo entre una necesidad humana, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta, tú que vives y reinas por los siglos y los siglos, amén, Jesús, en ti confío, 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 Amén. 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 Amén.